Con esta poderosa oración le pediremos a Dios que nos devuelva la salud muy pronto. Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que el Señor los bendiga y les dé la sanidad en esta nueva jornada. A medida que pasa el tiempo, solemos pasar por difíciles momentos en los que nuestra salud se ve mermada, ya sea por enfermedades que nos atacan, por accidentes que tenemos, por la mala alimentación o por las cosas que consumimos y que nos deterioran. Por esa razón y para recuperar nuestra salud, hoy te traemos esta poderosa oración a nuestro Dios y Señor, para pedirle de todo corazón que nos fortalezca y nos sane de cualquier mal que tengamos, sea físico, mental o espiritual. Y de esa manera podamos tener la dicha de una buena salud. Te invitamos a realizar la oración con mucha fe y amor, durante nueve días seguidos si tienes algún malestar en especial, o durante el tiempo que creas conveniente si tu enfermedad es más grave, con la seguridad de que nuestro Señor te aliviará muy pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, Padre Celestial, vengo hoy ante ti para implorar por mi salud, pues me siento cansado y débil, y sé que sólo tú puedes sanarme, ya que tú eres nuestro Dios Todopoderoso, el gran sanador del universo, y por eso en este momento elevo mi corazón a ti, pidiéndote que extiendas tus manos sobre mí y cures mi cuerpo, mi mente y mi alma. Padre Celestial, en esta plegaria busco tu ayuda a través de Jesucristo, tu Hijo amado y mi divino Salvador. Jesús vino al mundo para salvarnos, para curarnos y para darnos vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, y sólo a través de Él puedo llegar a ti. Por eso te ruego, Señor, que por medio de tu adorado Hijo, me concedas la gracia de la salud, que tu poder milagroso me alcance y me devuelva la fuerza necesaria para seguir adelante. Jesucristo, oh Señor, tú eres el médico divino. Tú sanaste a cientos de personas durante tu vida terrenal, incluso a aquellos que se pensaba que estaban más allá del alcance de cualquier cura. Tú sanaste al ciego que recuperó la vista, al paralítico que se levantó de su camilla, al leproso que fue curado de sus heridas, a la mujer que tocó el borde de tu manto, Por eso, y confiando en tu poder, te pido de corazón, poderoso Jesús, que hoy me cures, y que tu toque sea sanador, y provea alivio completo a mi enfermedad, que hoy pongo en tus manos. En este momento, dile al Señor cuál es tu enfermedad o dolencia, y pídele que te sane pronto, y no olvides dejar la petición en los comentarios. Señor, en medio de tu enfermedad o dolencia, con esta aflicción en mi cuerpo, no pierdo la fe en ti. Tú eres el Dios que todo lo puede, el que nos levanta en cualquier condición, el que nos da fuerzas para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Por esa gran razón, entrego en tus manos, todos mis miedos, ansiedades y temores, por la enfermedad que me aqueja. Señor, yo confío en tu amor infinito y misericordioso, pues confío en que siempre estarás aquí, para cuidarme y protegerme. Padre celestial, también te agradezco, por la comunidad a mi alrededor, quienes me brindan su apoyo y compasión, que cada médico, enfermera y personal sanitario que me atienda, tenga la sabiduría y el conocimiento necesario, para brindarme las mejores opciones de tratamiento y cuidado. Que mi familia y amigos estén llenos de amor y paciencia, para que sean un gran apoyo en estos momentos tan difíciles, por los que estoy pasando. Que todos juntos, oremos y busquemos tu misericordia, por la pronta recuperación de mi salud. Por último, amado creador, que esta plegaria sea una oportunidad, para hacer crecer mi fe en ti. Ayúdame a confiar en ti, más profundamente, y a creer que tu amor y cuidado, van más allá, de lo que el ojo humano puede ver. Permite que mi enfermedad sea una oportunidad, para acercarme más a ti, y a tu hijo Jesucristo, quien es mi mayor sanador, y en ti pongo mi salud y bienestar, pues sé que muy pronto me concederás la sanación, que tanto necesito. Así sea. Ahora hagamos el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias, para complementar nuestra oración, y pedirle la sanidad a nuestro Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo, para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos, y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción, o impreso en el WhatsApp, 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!